Penélope Penélope Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Meñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío no me llores Volveré antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, separó tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchito, vento huerto hasta la última flor No hay ni un sal En la calle mayor Para tenerte No hay ni un sal 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 Penélope Penélope Tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba Si un tren silba lo lejos En el hotel Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamó Penélope Mi amante fiel, mi paz Deja ya Deja ya De tejer sueños en tus mentes Mírame Soy tu amor Regresé Le sonrío Con los ojos llenitos de ayer No era así Su cara ni su piel No eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación Un minuto Sonra en la estación Sentada en la estación werde желar Atlas